Vamos... Sí, estamos acá y vamos a ver qué hacemos después. Lo que sí tenemos ahora es la música nuevamente que ya nos ha acompañado varias veces en Vivo en Argentina. La música de Tomasito y la música de unos truenos tremendos que se vienen... Una nube negra que está pasando. Tomasito ha musicalizado varios Vivo en Argentina y vuelve a estar con nosotros. Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todas las televidentes que siempre me ven, así que... Un placer conocerte, enhorabuena. Un placer tener este instrumento maravilloso que es un arpa y me encanta que seas también oriundo de este suelo, misionero. Sí, por esas cosas de la vida, nací, soy catarateño. Ah. Perdón, ¿tu padre tuvo que ver con la construcción de algunas de las pasarelas antiguísimas de aquí? No, no. Mi madre era en la bandera del viejo hotel. En la época de cuando la lencería del hotel se lavaba en la parte superior de las dos hermanas. Y mi madre vivía en el mirador ahí abajo, en ese edificio redondo que está dentro del área de parque. Sí. Bueno, o sea que conocés muy bien toda... naciste acá. No sé. ¿Y el arpa qué es un instrumento? Es el instrumento nacional de varios países, de Irlanda, de Paraguay, ¿no? Bueno, sí, en toda Latinoamérica. Es un instrumento milenario, o sea, 3.000 años antes de Cristo. Sí, claro. Y entra a América antes que los españoles por los vikingos, dicen historias. Y a tu mano cómo llega, porque esa es la historia que sabe. Y en mi vida, o sea, yo siempre digo, la naturaleza es sabia. Te quita algo, pero te da otra. Me quitó mi padre y mi madre y me crié con mi abuela materna. Y en el área de Catarata había una escuela de Juan Manuel de Camposal, la escuela número 158. Y como era un chico muy pobre, 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 sigo siendo lo mismo humilde, pero en esa época la pobreza era grande, pues no había nada. Entonces yo iba a la escuela y el portero me tenía lástima, porque me llevaban los recreos en la casa, me daban una manzana, una galleta. Y tenía una arpa vieja en la casa, y yo enamorado del arpa. Ah, ¿qué es para enamorarse? Y bueno, en aquella época, el primer enfermero superior tenía que pasar segundo. Él quería que yo pasara segundo, pero el segundo grado ya empezaba a leer, a escribir, lo que realmente necesitaba, ¿no? Claro. Y bueno, me dijo, si pasas segundo te regalo. Sabés que en mi mente era 5.000 kilómetros por hora, yo andaba aquí por el arpa. Y aumenté las notas, pero como nada, y pasé de grado y me regaló el arpa. ¿Y quién te enseñaba ahora a tocar el arpa? La Dio Natura me enseñó. Porque aprendí solo a tocar, aprendí solo a afinar, es algo insólito. ¿Y después ya cuando sentías que...? Después estudié música, pero... ¿Eso? ¿Ya que ya lo dominabas de alguna manera o que estabas... Ya, ya, no, yo ya dominaba, era como si fuera que a mí alguien me había enseñado. En aquella época no había televisión, radio, menos, ahí en el monte. No, no, sí, internet, cero, olvidate. No, nada, nada. Nada. Hoy uno está informado en todo el mundo, pero antes nada. Y bueno, en esa época yo aprendí a afinar por una canción. Bueno, yo me di cuenta que esta era igual que esta. Hacía una octava. Claro. Y así afiné el arpa. O sea, ¿te zambulliste y dejaste el estudio ahí? ¿O seguiste paralelamente con el estudio, con el... No, 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 no. Después seguí, porque yo cuando fui a estudiar música, ya era un músico más del montón. Ya andaba entre los guitarreros, yo ya sabía las notas. O sea, pero no sabía leer. Claro. ¿No sabías leer partituras? No, no, ni noción tenía. Pero ya era un músico más. O sea, en sí pareciera que mi espíritu, mi alma, pareciera que tenía informaciones musicales. Es que está, eso, lógicamente. Hay algo ancestral que está. Sí. ¿No? Y bueno, según los músicos, los musicólogos que me hicieron entrevistas, qué sé yo, puede ser un ángel protector o un espíritu intuitivo, que todas esas cosas que uno hace creer... Sí, existen, andan por ahí dando vueltas. Y me hicieron preguntas si es verdad que yo por ahí toco canciones que no... Es verdad, a veces toco canciones que yo ni sé. Se me viene, ni sé ni qué estoy tocando. Estoy tocando. Baja de algún lugar. De algún lugar baja. Y también, o sea, bueno, toda esta magia, el arpa, todo esto que contás, hizo que el príncipe de Japón te invitara a visitar su palacio imperial en el año 2002. No, en el 2002 no. ¿No? En el 96. Ah, bueno. ¿Fue en la equivocación o no? En el 96. Bien. Está bien. ¿Y qué tocaste en su momento aquella vez? ¿Te acuerdas? ¿Al palacio? Sí. Todo. Porque el japonés que no hacía, yo tuve que aprender a tocar lo deje de mi carreta allá, porque conocía. Yo tocaba la guitarra. ¿Te puedo pedir algo de los ejes? En general no quiero pedir una canción, porque quiero escuchar lo que sea. Pero dijiste los ejes de mi carreta y me gustaría escucharte un poquitito de los ejes. Sí, ¿por qué no? ¿Se puede? Todo se puede acá. Si me da un segundito nada más. Sí, claro que tiene que preparar. Cuéntanos un poco los ejes de mi carreta. La Atahualpa, su pan. Claro, bueno, porque Atahualpa tenía este vínculo con Japón muy estrecho. Absolutamente. Bueno, la música argentina en Japón, lo que sucede con la música argentina y con la cultura argentina en Japón es algo extraordinario. Desde hace muchos años, si no me equivoco, cerca de Hokkaido, se lleva adelante el Cosquín en Japón. El festival folclórico de Cosquín se lleva adelante allá. O sea, la música argentina en Japón es interesantísima lo que pasa culturalmente, lo que ha generado la cultura argentina allí. ¿Ya estamos listos? ¿Listos? Vamos entonces. ¿Listos? 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 Gracias por ver el video 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 ¡Qué lindo! Se da en el marco, ¿no? O sea, el arpa da ese lugar Claro, sin duda que en ese escenario Es mucho más lindo de lo que sale